¡Suscríbete al canal! 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 El blindaje de esos asesinos del parque deja claro que provienen de una organización con mucho dinero. Pensé que lo mejor era investigar al jefe del crimen más rico de la ciudad. Me refiero a Wilson Fisch, me refiero a Wilson Fisch, me refiero a Wilson Fisch, me dirigí al edificio Fisch para echar un vistazo y después quedar con MJ por la mañana. Pero en mi vida las cosas nunca salen como estaban planeadas.